Música Hola que tal amigos de Youtube, aquí es el Team Creativity Express En este video le estamos trayendo la primer convocatoria Y bueno en esta convocatoria habrá requisitos, reglas, etc Si quieren ingresar al Team deberán de cumplir los siguientes requisitos que se les mencionara mi amigo Josué Bueno la primera, pues la primera, el primer requisito será tener, pues tener Skype y micrófono Bueno la primera es subir dos videos tutoriales por mes La segunda es conectarse por Skype dos o tres veces por semana Bueno amigos, si quieren ingresar deberán de hacer diferentes pasos El primero sería comentar en el canal del Team diciendo, participar en la convocatoria Cabe destacar que esta convocatoria durará una semana Música 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 Música